En ese comentario yo decía, bueno, que a veces lo que tenemos que demostrar es que tenemos que comenzar a existir. Porque nosotros existimos, ustedes están ahí, yo los veo, pero para muchos actores en el sistema público de salud y para la rectoría, no existimos muchas veces. Lo que quiero reafirmar, y termino con el comentario inicial, es que estas actividades son las que hacen que realmente existamos, comencemos a existir. Sí, aquí tendría que haber muchas más personas presentes de la rectoría y del sistema público de salud para ver lo que hacemos. Bien, empezamos con la presentación. La segunda frase que voy a decir, no es mía, es una vieja frase, creo que sale de España, que dice que fuera de los hospitales hay vida inteligente. Bueno, aquí lo estamos demostrando, hay vida inteligente. Y yo le agrego siempre una segunda parte, que es que fuera de Montevideo también hay vida inteligente, recién estábamos hablando con Diana de eso, los invitamos a que la conozcan. Porque si no, ustedes no tienen apertura de conocerla, nunca van a llegar a ella. Esta es una línea de investigación reciente que está como comiendo una buena parte de mi, digamos, de mi cerebro investigador en una etapa muy inicial. La siguiente, yo puedo pasarlo, en realidad contarles que si tienen un lector de QR ahí pueden ver el video de la presentación. Si alguien tiene, lo lee, si no, ya paso. El video es más fácil porque va pasando los slides. La pueden ver ustedes en su casa después si les aburro mucho. Bueno, seguimos, ya están todos. Esta es una estrategia de diseminación interesante que podemos utilizar. ¿Estamos? Bien, bueno, lo que estamos haciendo mientras escanean el código es tratar de relacionar estos dos temas que aparecen en el título, la literatura gris y la codificación a través del sistema de códigos Q, pero a ver, hacer un poco pensar qué tiene que ver esto con lo que hacemos y qué importancia puede tener. Para empezar, entonces, lo primero es, que muchos ya lo conocen, esta es una iniciativa que surgió como una idea un poco así peregrina de, yo veía que los residentes tenían trabajo, todo esto que ustedes están contando acá habitualmente todavía no está publicado. Algunos de estos trabajos no llegarán a publicarse. Esta red, que comenzó como una red nacional, pero ahora es una red internacional, permite que uno publique allí, en una micro red de compartir literatura gris, los trabajos que esté haciendo. Es una red internacional, por ejemplo, les comento que ahí los análisis de sobre evidencia, análisis de evidencia de Jean-Claude Santosh sobre el uso de metilfenidato son muy interesantes, si quieren, por ejemplo, ver algo. Bueno, pero para hablar de esto tenemos que saber qué es literatura gris. Entonces, hay muchas definiciones de literatura gris, vayamos a la última, reciente, digamos, que es la en la que hay más consenso, que fue una declaración sobre la definición de literatura gris en esta conferencia en la ciudad de Pisa, que no tiene nada que ver conmigo, pero en 2014. Entonces, si ustedes ven la lista de cosas que es literatura gris, es todo lo que ustedes están mostrando acá, que hacemos y que no logra publicarse. Y Mark Shamul dice que los general practitioners, los médicos de familia y comunidad en todo el planeta son heavy producers, son productores duros de mucha evidencia que termina sin compartirse. Y eso es, digamos, es una de las cosas que nos requieren en general los otros especialistas. Bueno, ¿dónde está lo que ustedes publican? ¿Qué hacen? ¿Qué investigan? Entonces, el interés tiene que ver con esto. Bueno, si nosotros no comenzamos a reflexionar de qué es muy importante, de que se visibilice, de que se publique, de que se comunique lo que hacemos, nunca vamos a nacer, nunca vamos a aparecer. Las redes de... Hay mucho trabajo actualmente en redes de acceso a publicaciones open access, quiere decir esto de acceso libre, sin tener que pagar, que están moviendo en todo el mundo. Una de esas redes es GreyNet, que fue la que hizo la declaración de Pisa, en la que se mueve conocimiento fuera de lo que son las revistas comerciales. Mucho conocimiento. Compartir conocimiento. Entonces, ahí, bueno, algunos argumentos de por qué podría tener que interesarnos. Yo primero hago la pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que hacemos nosotros y si puede interesarnos? Primero lo que yo les decía, si nosotros somos una comunidad de prácticas y saber, tenemos que generar nuestro propio conocimiento. Y todo lo que ustedes contaron hoy acá, si ustedes se lo quedan y nadie puede irlo a mirar, nadie puede sacar una idea para una próxima investigación. Nadie puede escarbar en su metodología y observar las dificultades que tuvieron y de eso aprender para diseñar cosas nuevas, no sirve para nada. Es muy bueno para ustedes porque lograron hacer su monografía, terminar, pero si no lo compartimos realmente, no lo ponemos a disposición de los demás, no sirve. Sirve para nosotros mismos. Y eso es muy egoísta. He descubierto, yo tenía esta idea de que nosotros éramos muy generosos en el ambiente de la medicina familiar y comunitaria. He descubierto con el tiempo que somos un poco egoístas también. Entonces, como disciplina, para que nosotros desarrollarnos como disciplina, como decía al principio, y que los demás conozcan, nosotros debemos visibilizar nuestra producción científica. Y la producción científica no solo es, hay uno de los protocolos que ustedes presentaron acá, que realmente son publicables en todos lados. Es el video de este encuentro, por ejemplo. Eso es material comunicable que es interesante de tenerlo, acceder a él. ¿Qué más? Esto es, para que tengan una idea, que, bueno, esto es un problema de impacto mundial. En el trabajo de la tesis doctoral de Mark, que tiene que ver con los códigos Q, él empezó a decir, bueno, pero esto de que nosotros no publicamos mucho es una percepción. ¿Cómo hacemos para buscarlo? Dentro de varias estrategias de búsqueda, utilizaron una bastante compleja de contar, solo les voy a mostrar el resultado. A través de algunos descriptores en la Biblioteca Nacional de Medicina, en PubMed, buscaron y la producción científica, de acuerdo a estos descriptores, es solo un 2% de los 27, ahora 28 millones, de accesos posibles en la Biblioteca Nacional de Medicina. O sea, somos, casi no existimos a nivel mundial tampoco, ¿no? O sea, existimos en un 2%. Bueno, entonces, si tenemos que mostrar lo que hacemos, existe otro problema, que es el problema de que tenemos que poder marcar, taguear se llama, ¿no? Marcar nuestra producción científica. Para marcar nuestra producción científica, uno de los problemas que hay en PubMed es que no hay descriptores dentro de la terminología Mesh para describir exactamente todo lo que hacemos. Porque, como ustedes vieron, todo lo que están mostrando, no solo hacemos actividad clínica, que es lo que fundamentalmente está tagueado en PubMed, ¿sí? Pero hacemos cosas que tienen que ver con la ética, con el arte y la salud, con eso en PubMed, busquen arte y salud, les invito y van a ver que no lo van a encontrar. Entonces, el trabajo de doctor Aldemar tiene que ver con la creación de una nueva terminología que permita clasificar todos los contenidos no clínicos de las actividades que nosotros hacemos. ¿Sí? Entonces, con esto estuvimos trabajando cuando hicimos la publicación de prevención cuaternaria en la revista brasileña, hace ya como tres años, que tiene que ver con, bueno, si nosotros no podemos nombrar nuestros campos de conocimiento, por eso no existimos. Y hay filósofos que hablan de esto, no es una idea tonta. En la medida que nosotros expresamos, y de esto tenemos ejemplos en la historia de la humanidad, en la medida que empezamos a ponerle nombres a las cosas, las cosas comienzan a aparecer. Entonces, ahí comenzaremos a nacer. Cuando los pueblos originarios vieron barcos en el horizonte por primera vez, ¿no? Esta historia la habrán escuchado, no tenían ni idea de qué era eso y no podían elaborar un concepto de barco porque no estaba en su cabeza. Cuando vieron un jinete arriba de un caballo, todos esos rodeos de armaduras y cosas que nunca habían visto, porque no había aquí caballos, no podían elaborar el concepto de guerrero arriba de un caballo. Tenían un concepto que era otra cosa hasta que lograron ver que se podían separar las dos partes y formaban parte de dos elementos que estaban juntos para combatir. Eso pasa con todas las cosas que nosotros no expresamos con palabras. Si ustedes, ahora, antes, ¿se acuerdan de esto? ¿Lo vieron alguna vez? ¿No? El CIAP2, esto es el CIAP2, la... voy a ir al CIAP2 porque necesito para llegar hasta acá. Dentro de esa codificación hay letras, ¿verdad?, que hablan de cada sistema. A general, B es blood, es los contenidos clínicos de sangre, bla, 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 bla. Había una letra que los que inventaron la clasificación la dejaron fuera, que era la Q. En esa letra, lo que pensaban hacer, los que empezaron a trabajar con el CIAP, que lo digo acá porque hay muchos compañeros que han tenido resistencia en entender qué es el CIAP. Esta es una clasificación que crearon los médicos de familia y comunidad para los médicos de familia y comunidad. Sí, por eso es que es muy importante. Entonces, los que tengan una idea traumática con el CIAP, sáquensela y empiecen a ver qué es porque es muy importante trabajar con el CIAP2. Esa letra Q, entonces, lo que hizo estos creadores de la primera clasificación fue, bueno, la tenemos que dejar reservada porque algún día vamos a trabajar con esto para contenidos no clínicos de la actividad de los médicos de familia. Por ejemplo, investigación, por ejemplo, trabajo con población trans, por ejemplo, no sé, cosas que hacemos todos los días. De ahí salió, bueno, la publicación que ustedes tienen y todo el trabajo de creación de esta nueva terminología, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos porque así es muy teórico hablarlo, que tiene que ver con todo esto que yo les digo que es actividad no clínica. ¿Sí? Esta publicación fue parte, digamos, de toda la manera de transmitir conocimiento que se hizo a través de la creación de los códigos Q. Entonces, dentro de los códigos, así como tenemos las letras en el CIAP, A, B, ¿no? Hay una cantidad de categorías que están ahí descritas que tienen que ver, bueno, con cosas que, áreas de conocimiento o estructuras, ¿no? ven ahí, bueno, hay una categoría que tiene que ver con características del paciente, otra tiene que ver con temas plenamente del médico, investigación, salud planetaria, ¿no? Ahí intenta ser lo suficientemente amplia como para abarcar todos los aspectos de nuestro trabajo. Eso es un ejemplo nomás, voy corriendo porque tenemos que cuidar el tiempo. Es para que vean, bueno, que esta clasificación así como el CIE-10 o el CIAP-2 está traducida a varias lenguas. Fue traducida en ocho lenguas un grupo importante de investigadores. Yo estaba en el equipo en castellano, hubo una sola versión en castellano, no hubo para América Latina y España, solo una, pero ahí aparecen solo las cuatro lenguas que más se utilizan, pero cada término tiene una traducción, como ven en esa grilla, para no solo una traducción del nombre del término, sino de los contenidos que están dentro de la definición. Bueno, aplicaciones, ¿para qué sirve esto? Bueno, es una cosa puramente teórica si no la podemos aplicar. Bueno, es que estamos empezando recién, ¿no? Esta terminología tiene no más de dos, tres años. Entonces, lo que podemos observar son algunas aplicaciones primarias, primitivas de lo que son los códigos. hay varias publicaciones ya. Una cosa que ustedes pueden ver por ahí son, bueno, que en Brasil, por ejemplo, se indexaron, la palabra indexación en castellano no existe, en realidad debe decir indización, es poner en un índice todos los resúmenes de un congreso en Brasil, que los congresos en Brasil son muy grandes, entonces eran muchos, muchos resúmenes de los trabajos aprobados. Entonces, si esa base de datos, esos datos estuvieran disponibles en una base de datos LIDAX, la que fuera, ustedes podrían entrar y ver los resúmenes de ese congreso o de X otro congreso. Eso es en lo que estamos trabajando ahora para ver si es posible. Bueno, la biblioteca de recursos y materiales de prevención gubernaria está codificada con códigos Q, de tal manera que si ustedes, como hay una tabla de datos muy simple, es una tabla como de Excel, tocan un determinado código y les va a llevar a todas las publicaciones que están taggeadas, marcadas con ese código. Y bueno, el proyecto que yo les decía no tan loca es que ya les invito nuevamente que los que no pueden publicar ahí podemos visibilizar, exponer sus trabajos ahí. Este fue, para mostrar algo nomás de lo que hemos publicado, este fue un póster en el que presentamos en la anterior conferencia de GreyNet, esto de esta gran red de literatura gris que fue en Luciana, yo era uno de los que estaban en el póster pero yo obviamente no fui, lo presentó una compañera que estaba presente y iba a hacer otra presentación. Ahí se cuenta un poco, bueno, esto que es no tan loca que hoy no podemos, un proyecto local que es que, bueno, estamos trabajando, voy a decir aquí los responsables para no exponerlos, pero estamos trabajando y seguramente será un trabajo monográfico para la residencia con la indexación de los trabajos del Congreso de Colonia, ¿sí? Esa es una aplicación concreta acá de Uruguay. Ya voy terminando. Solo para contarles algo más de, bueno, dónde hay herramientas para aprender o otras aplicaciones. Una cosa interesante es que las muchas universidades tienen repositorios, repositorios es un almacén de contenidos en los cuales se puede ir a buscar, oí que decían varios compañeros que habían hecho búsquedas, algunas eran muy orientadas porque en las bases de datos grandes no hay investigación con estos contenidos. Bueno, ellos en esta, por ejemplo, de la Universidad de Liege tienen toda la producción científica de todos los académicos de la universidad y de otros lados, porque yo estoy ahí, no estoy en esa universidad, y tienen metadatos sobre la publicación y tienen, bueno, a veces se puede acceder incluso al PDF. Es una amplia base aquí en Uruguay tenemos, digamos, unos primigenios de esto, pero la universidad no tiene una política fuerte en este sentido. Tenemos acceso a literatura por algunas estrategias que tenemos, tenemos Colibrí que es una base de un repositorio que está muy infrautilizado en el cual está presente salud, tienen algunos trabajos puestos ahí en el departamento de farmacología y tenemos uno que recientemente se largó, entonces no sabemos qué va a pasar que se llama SILOS, que ojalá fuera un repositorio para acceso libre de la literatura. Después, el otro que les muestro es ETHOT, ETHOT es una, está dentro, digamos, de los recursos del hospital de la Universidad de Ruan, que tiene todas las clasificaciones en salud que existen y ahí logró Mark poder hacer que entrara el CIAP2 y códigos Q. Lo que tiene interesante, les muestro, esto es el repositorio de la Universidad de Lieja, ahí si usted es libre, le ponen el nombre del autor y les muestran todas las publicaciones. Ahí creo que yo hice una búsqueda que era Yamun, Saneli, por eso apareces. Esto es como se ve, como se observa ETHOT, como ustedes ven arriba, van a ver que aparecen todas las categorías que yo les nombré anteriormente de los códigos Q y como tiene un simbolito de más, si ustedes tocan ahí se despliega como se ve de este lado, yo desplegué UD, que es tema del médico y tiene comunicador, médico como cuidador, encargado de la atención, prevención clínica, dentro de prevención clínica, hay otras, aparece prevención cuaternaria, por ejemplo, que es una palabra dentro de las terminologías conocidas, no ha estado. Prevención cuaternaria en los términos MESH no es un término MESH. Ustedes pueden encontrar contenidos de prevención cuaternaria por la búsqueda sintáctica. Pero no como término MESH. Si van a la base de datos del término MESH, aún no lo es. A propósito de este trabajo, se logró que los auditores, digamos, de los términos MESH introduzcan a prevención cuaternaria como un término MESH, lo cual todavía no ha empezado a funcionar, pero está en proceso, digamos, de creación. Esas son algunas referencias y no puedo dejar de evitar de nombrar esto. Gracias. 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 Gracias.